El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En confusos hechos, una mujer recibió cuatro disparos y se debate entre la vida y la muerte. En Santa Rosa de Cabal, un adulto mayor de 74 años fue agredido con su propio machete. Un estudiante del SENA, perteneciente a la comunidad LGTBI, denunció discriminación de parte de un docente y falta de apoyo y acciones de la entidad. Casos de tuberculosis en la cárcel a 40 son crecientes y preocupantes. Por fallo de tutela, el gerente nacional y el administrador en Pereira de Salucot serán arrestados. Hoy en La Campana Crucial reunión el próximo martes en Bogotá para definir suertes de las candidaturas en el Partido Conservador. En la Zona Rosa Música, literatura, arte e invitaciones, todo esto y más al final de la misión aquí en la Zona Rosa. Y en deportes Con la presencia de más de 900 deportistas se realiza en Pereira la segunda parada nacional de BMX este fin de semana. Mucha atención a una mujer de 47 años de edad, la cual recibió cuatro impactos de bala en el municipio de Santa Rosa de Cabal, además de un adulto mayor atacado a machete. Y los operativos que se van a realizar durante este fin de semana hacen parte del balance entregado por las autoridades. Momentos en que transitaba por el municipio de Santa Rosa de Cabal, Gladys, Valencia Cortés, de aproximadamente 47 años de edad, fue interceptada por un hombre que le propinó cuatro disparos dejándola en crítico estado. La mujer fue trasladada al Hospital San Jorge. Bueno, este es un hecho que se presenta en horas de la noche en el municipio de Santa Rosa. Inicialmente llega esta señora aproximadamente 47 años de edad, se le prestan los servicios médicos, no hay informaciones al momento de testigos, alguien que nos pueda orientar. En hechos aislados, un adulto mayor de 74 años fue atacado a machete por hechos de intolerancia. Al parecer fue agredido por un vecino que no estaba a gusto con las actuaciones del habitante de calle. Bueno, este es un hecho, si más lo encaminamos hacia los temas de intolerancia, es un habitante de calle que estaba bañándose en un sitio público, lógicamente pues esto no lo debe hacer, pero algunas personas del sector se molestaron con él, le dijeron que se retirara, él no hizo caso, entonces ya sale alguien con un machete a sacarlo y le ocasiona las heridas que le han causado estos daños a su integridad. Para el fin de semana ya están listos los operativos de control con el fin de garantizar la seguridad durante el paro camionero que ya cumple 20 días. Bueno, el paro camionero como ustedes han apreciado a nivel nacional pues tiene afectaciones en varias unidades del país, lo que nosotros tenemos es un dispositivo con todas nuestras unidades en aras de evitar que haya afectaciones a la movilidad, es decir, que haya bloqueos. En operativos realizados por la policía de Risaralta se logró la recuperación oportuna de un vehículo robado y la incautación de Guaduas por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Esto se llevó a cabo en el municipio de Balboa. Y atención a esta denuncia, un joven estudiante del SENA en Dos Quebradas, integrante de la comunidad LGTBI, denunció discriminación y atropellos por parte de una docente de esta institución. Asegura el muchacho que existe una persecución por causa de su condición sexual. Un nuevo caso de discriminación se presentó en el SENA en Dos Quebradas, en donde el joven Sebastián González, estudiante de producción de medios audiovisuales, expresó que una docente vulneró sus derechos al parecer por ser integrante de la comunidad LGTBI. Una persona de estas fue la que tuvo un comentario muy maluco referente pues a las personas homosexuales. Yo de una le dije, venga profe, ella dijo, que es que la homosexualidad era un problema, yo le dije, no profe, es una condición. Entonces la señora pues se le notó obvio el malestar por lo que yo le dije y desde ahí empezó. Pese a que el estudiante manifiesta ser perseguido y víctima de matoneo, la institución declara que en ningún momento se ha vulnerado su dignidad. Por el contrario, se le ha brindado apoyo y atención para aclarar los hechos. El joven estuvo en unas clases en las que estudia y la profesora hizo algún comentario y él se sintió aludido por ese comentario y considero pues que eso no, uno tiene que estar preparado para ver todos los tipos de comentarios que se presenten sin sentirse aludido. O sea, simplemente ella manifestó, habló algún tema que se habla en general, el joven se citó aquí a una reunión donde se expusieron todos los casos, él habló, él pudo dar su opinión al respecto. Sebastián indicó que por sacar a la luz pública estos hechos ha sido hostigado y posteriormente fue sacado de un proyecto del que había participado de la empresa de energía de Pereira. Entré a participar en un concurso, me lo gané y me sacaron sin causa, sin ninguna justificación ni nada. Me difamaron, me calumniaron, violaron pues mi derecho sobre la propiedad intelectual de ese proyecto y el coordinador no da respuesta de nada. Sandra Milena Garner Tobón, abogada del Centro de Diseño del Senado Osquebradas, explicó que seguirán contestando las denuncias referentes al caso. También atención a esta noticia, en la más reciente inspección realizada al patio cuarto de la cárcel de Barón en la 40 de Pereira, se hallaron 12 reclusos con síntomas de tuberculosis. Según Julián Mauricio Trejos, el secretario de Salud del municipio, al año se diagnostican cerca de 20 casos de esta enfermedad en todo el centro penitenciario. En el mes de la lucha internacional contra la tuberculosis, la Secretaría de Salud Departamental de Pereira realizó una jornada de sensibilización con 433 reclusos con el fin de detectar sintomáticos respiratorios. Bueno, la alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Salud, inició unas jornadas de intervención a la población reclusa. Empezamos aprovechando que estamos celebrando el mes de la lucha internacional contra la tuberculosis, haciendo una sensibilización y una captación de sintomáticos respiratorios. El pasado martes entonces estuvimos allí en el patio cuatro, se sensibilizó y se educó a 433 presos, de los cuales 30 tenían síntomas respiratorios y sólo 12 cumplían criterios como sintomáticos respiratorios. A estos se les inició entonces la toma de vaciloscopia, el cultivo y las pruebas de sensibilización para saber a qué antibiótico es el que se les puede suministrar. Se va a hacer un barrido completo por la cárcel, por todos los patios, ya que en las condiciones de hacinamiento y sanitarias, pues todas las enfermedades transmisibles como esta pueden aumentar su prevalencia, como de hecho se ha presentado. Al interior del centro penitenciario también se implementarán los programas de salud mental y VIH. El secretario de Salud de Pereira expresó que debido al hacinamiento se han incrementado los trastornos de ansiedad y enfermedades mentales al interior de la 40. Estamos hablando de un estimado entonces de un 3% de sintomáticos respiratorios que tenemos en la cárcel a 40, lo cual estaría ascendiendo a más de 45 presos que podrían o sea que van a ser beneficiados de un diagnóstico oportuno para una atención integral y una cura definitiva de esta enfermedad. Así mismo vamos a estar con otros programas como salud mental y enfermedades de transmisión sexual, haciendo pues el apoyo debido a que la solución inmediata que sería pues unas condiciones que cambiaran, no se vislumbra. Entonces hay que hacer esa concurrencia de la alcaldía a través de la Secretaría de Salud para lograr entonces disminuir la incidencia, la prevalencia de este tipo de enfermedades en esa población. Básicamente nosotros hemos tenido brotes específicamente de varicela, de tuberculosis, tenemos un promedio de 10 o 20 casos al año, enfermedades de transmisión sexual y aumento de consumo de sustancias psicoactivas y aumento de prevalencia de enfermedades de salud mental, obviamente como trastornos de ansiedad, depresión, entonces se necesita de alguna manera mantener una intervención ya que repito el problema de base es el hacinamiento, el problema de base son las condiciones sanitarias. La mortalidad de cáncer en Pereira ocupa el tercer puesto en el municipio contando con una tasa de 126.1 por cada 100 mil habitantes. Bueno, para la alcaldía de Pereira y su Secretaría de Salud es preocupante que las mortalidades por cáncer ocupan ya el tercer lugar en el municipio. Tenemos una tasa de 126.1 por 100 mil habitantes de mortalidad por todo tipo de cáncer. Esto supera inclusive las mortalidades por violentas, es decir, las que suman homicidios, suicidios y accidentes de tránsito. El llamado entonces desde la alcaldía de Pereira a través de la Secretaría de Salud es a la promoción y a la detección temprana, tanto en cáncer de seno, en cáncer de cuello uterino y en este caso en cáncer de colon. El cáncer de colon también viene al aumento. El año pasado tuvimos 53 casos, cuatro más que el año 2013 y cinco más que el año 2012. Cinco días de arresto tendría el gerente nacional y el administrador de la sede en Pereira de la EPS Café Salud. Esto debido a un fallo de un juez de conocimiento sobre una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo en el departamento de Risaralda por incumplir derechos de los usuarios. Pues bien, igual suerte podrían correr las directivas de Salud Coop. En procesos realizados por la Defensoría del Pueblo, se logró que se dictara arresto al administrador en Risaralda y al gerente a nivel nacional de la EPS Salud Coop. A raíz de un fallo de tutela en el cual intervino la Defensoría del Pueblo y se insistió ante el juez de conocimiento sobre el incumplimiento de la EPS, el juez ya ha fallado en un incidente de sacato ordenando el arresto por cinco días del administrador en la ciudad de Pereira y la persona encargada a nivel nacional. Este arresto se da por el incumplimiento en materia de los derechos de salud y esta es una prueba más de que la Defensoría del Pueblo está actuando a favor de la comunidad. Invitamos a la comunidad para que ponga sus quejas, vengan a la Defensoría y verán los resultados de que deben ser atendidos estos incumplimientos. Ya este otro arresto es contra Café Salud. El juez de conocimiento del juzgado ordena el arresto. Esperamos que ya el Tribunal Superior en la consulta confirme este fallo y se dé cumplimiento a lo que están ordenando los jueces. Desde la Defensoría del Pueblo lo que se busca es garantizar la atención y cumplimiento de los procesos de salud de los usuarios. Porque además del arresto y todos los incumplimientos, ya la Superintendencia deberá intervenir frente a estas irregularidades. La Defensoría no celebra estos arrestos. La Defensoría lo que quiere es que no haya necesidad del litigio defensorial. Que las EPS cumplan con su mandato contractual de atender bien a los ciudadanos en el Estado colombiano. En la Clínica Salud COD de la ciudad de Pereira, los ascensores no funcionan, por lo que los pacientes discapacitados, mujeres embarazadas, deben utilizar las escaleras poniendo en peligro sus vidas. Y en el evento de ser cierto se va a verificar para exhortar inmediatamente a las personas encargadas del mantenimiento. Y en un sitio tan vital esto no puede estar sucediendo. Esperamos que ya haya sido solucionado esta queja que nos notifican ustedes. Es la exigencia porque hay normas que obligan a las entidades públicas y privadas a tener todos los mecanismos y los recursos para personas en estado de discapacidad. O sea, cómo va a entrar o salir una persona en una situación en silla de ruedas, a manera de ejemplo. Entonces de ahí que tienen que cumplir con lo que se ordena. Y a continuación los invitamos a conocer nuestra oferta laboral en nuestra sección Bolsa de Empleo en Asocio con el SENA. Asocio con el SENA. El acontecer político de Pereira y Risaralda solo es analizado de manera contundente en nuestra sección La Campana. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches. Bienvenidos a La Campana. Cerrando semana y como siempre movida en términos políticos ahora y lo que se viene. Primer campanazo. El próximo martes, reunión crucial en Bogotá. El directorio nacional del Partido Conservador se reúne con los parlamentarios de esta región del país. Concretamente y en representación del directorio nacional estarán, además de los directoristas, el presidente David Barguil, Omar Yepes, además de otros directoristas nacionales. Estarán los tres parlamentarios de Risaralda. Sami Merek, el senador y los representantes Juan Carlos Rivera y Mauricio Salazar. El tema, definir el tema de las candidaturas a elección popular, gobernación y varias alcaldías en el departamento de Risaralda. En este encuentro estará el ex gobernador Víctor Manuel Tamayo, quien aún no ha definido si aspira por firmas, por el Partido Conservador o por qué movimiento. El objetivo de esta reunión es decirle, señor ex gobernador, cuál es su posición, se inscribe o no se inscribe en el Partido Conservador, se somete o no se somete a las reglas del Partido Azul, porque hasta el momento, hasta la fecha, el ex gobernador Tamayo no se ha inscrito ni en el directorio departamental de Risaralda ni en el directorio nacional. A propósito, ha dicho el ex gobernador Víctor Manuel Tamayo que a él no le han hecho la invitación para que vaya al directorio departamental a inscribirse, a lo que respondió la presidenta Marta Montes y los directoristas, que si se siente conservador no tiene por qué esperar invitación. Además, públicamente, a través de este y varios, por no decir todos los medios de comunicación en Risaralda, la directiva conservadora ha dicho, las inscripciones están abiertas para gobernación, para alcaldías, consejos, asambleas y los cargos de elección popular que hay que proveer en octubre próximo. ¿De cuándo aquí hay que enviarle invitación a los candidatos o precandidatos para que se inscriban? Ah, pero esto hay que tener en cuenta. ¿Han escuchado ustedes ese dicho de que el que tiene rabo de paja, ahí dejo la inquietud? Segundo campanazo. ¿Y cómo va a estar la cosa entonces en Bogotá? Muy fácil. Dos de los tres parlamentarios de Risaralda, es decir, el senador Sami Merek y el representante Juan Carlos Rivera, están pujando o acompañando y respaldando la candidatura de Sigifredo Salazar. En tanto, Mauricio Salazar ha dicho que él es garantista, ha dicho que no tiene por ahora candidato oficial a la gobernación, es decir, él no se ha pronunciado respaldando no a Víctor Manuel Tamayo, él dice que quiere que se le den garantía, que no se repita lo que sucedió con él. Pero en otras palabras, el parlamentario garantista Mauricio Salazar ya está casado con la candidatura del gobernador Carlos Botero. Muy seguramente estará con Germán Aguirre. No en vano tiene la gerencia del Infider, no en vano tiene otros cargos, directivos y mandos medios en la gobernación de Risaralda. Eso no es en vano. Conclusión de lo que puede suceder en Bogotá. Allí no se va a definir quién es o quién no es el candidato a la gobernación. Allá se va a definir cuándo se cierran las fechas. Si se puede anticipar el cierre de fechas del Partido Conservador, ya que por estatutos se extendería hasta el 30 de abril. Lo que busca el directorio departamental de Risaralda y los parlamentarios es que se pueda anticipar ese cierre y definir cuanto antes las candidaturas, tanto a gobernación como a alcaldía, para sellar las alianzas que ya están desde hace rato cantadas. Tercer campanazo. Ayer, al mediodía, llamó particularmente la atención la protesta de un personaje en plena Plaza de Bolívar de Pereira, amarrado a la Catedral de Pereira. Un señor, Viviano Mesa, dice él de más de 80 años de edad, llama particularmente la atención es porque él, amarrado, pidiendo el respeto a su vivienda, se fue con comunicado y todo, y con un séquito no menor a 10 personas que perfectamente le decían lo que tenía que repetir, cómo lo tenía que repetir. Mejor dicho, una protesta organizada, con escenario y todo. Varias cosas hay que decir. Primero, a los colegas de los medios de comunicación, incluyendo este, que tampoco nos podemos dejar manipular así, hay que profundizar un poquito más. Es más, nos dijeron fuentes de entera credibilidad, ratificado además por la forma de actuar, que esto es con un claro interés político, en Dos Quebradas, detrás de esto, de esa protesta armada de don Viviano, nos lo dicen nuestras fuentes, están candidato al Consejo, muy seguramente por el polo en Dos Quebradas, el señor Humberto Gutiérrez, también el excandidato por varias oportunidades a la alcaldía de Dos Quebradas, Álvaro Restrepo, quienes están acompañando y promoviendo la candidatura de Ramón Gaviria. Además, es muy coincidencial que esta protesta sea el día previo a la celebración que tiene un grupo de amigos del alcalde Diego Ramos para exaltar su gestión y celebrar el día del alcalde. Mejor dicho, eso tiene tinte político por todos lados, así que tampoco nos dejamos meter los dedos a la boca. Cuarto campanazo de Ñapa, hoy que finalizamos semana, concurrida, bastante numerosa, la manifestación que se registró hoy, finalizando la tarde en el Centro Administrativo Municipal de Dos Quebradas, el CAMP, el homenaje de los llamados amigos del alcalde Diego Ramos al mandatario de Dos Quebradas, aprovechando hoy que se celebra el Día Nacional del Alcalde. Y entre paréntesis, celebramos un homenaje a todos los alcaldes, hagan bien o mal su gestión, de todas formas hay que destacar la gestión de los mandatarios. Retomando, entonces, muy concurrida el acto de homenaje al alcalde Diego Ramos. Y vimos también allí los candidatos cercanos a este grupo político, el candidato a la gobernación, Sigi Fredo Salazar, el candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, acompañando a ese grupo de amigos de Diego Ramos y diciendo que si esa buena gestión en Dos Quebradas es exaltada y destacada por los ciudadanos, pues hay que compartirla y hay que continuarla. Muy numerosa. Ahí está esa base política para el grupo político y también para las aspiraciones futuras que pueda tener el alcalde Diego Ramos. Suena en la campana nuestra colega y nuestra compañera en el canal Leivy Cardona, quien nos ha acompañado por una muy buena temporada, haciendo un muy buen trabajo periodístico y de reportería. Se le abren otras y nuevas opciones laborales ahora en la cadena nacional RCN. tocará madrugar a escuchar a Leivy en su reemplazo. Llega también la periodista y reportera Alejandra Moncada, a hacer una muy buena tarea de reportería y acompañamiento periodístico aquí en nuestro canal. No suena en la campana el inusual e inusitado hecho de debate que se originó por el tuit emitido por el hoy senador y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Concretamente una foto que envió la estudiante de Derecho Verónica Jiménez, oriunda de Santa Rosa de Cabal, novia del precandidato conservador en ese municipio, Andrés Osorio. Concretamente cuestionando y señalando al profesor y catedrático Iván Giraldo. Pero hay una cosa clara, tanto la libertad de cátedra como la libertad de prensa son inviolables. Los debates de este tipo académico se quedan en las aulas, no tienen por qué estar trascendiendo a los medios de comunicación, trascendiendo a las redes sociales para señalar o cuestionar, en este caso, a los catedráticos. Mal hecho de esta estudiante de la Universidad Libre y también del expresidente Uribe. Respaldamos a la universidad, respaldamos al catedrático, al profesor Iván Giraldo, y abogamos ante todo por la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.blogdelministro.com y recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Ha llegado la hora también de conocer los indicadores económicos del día. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. A continuación, los invitamos también a conocer la restricción vehicular de las ciudades de Pereira y Armenia para el próximo lunes 16 de marzo. Muy bien, vamos con una breve pausa comercial, pero ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Les habla Julián Andrés Ospina Posada, concejal de Pereira y presidente del Consejo de Pereira. El Consejo Municipal de Pereira está invitando a todos los habitantes, líderes, dirigentes, comuneros y comunales de la Comuna Oriente para que nos acompañen este sábado 14 de marzo a las 3 y 30 de la tarde en el tercer diálogo comunitario un Consejo Municipal más cerca de ustedes. Tendremos la oportunidad de conversar, debatir temas de ciudad y, por supuesto, que conozcan qué es un Consejo Municipal, las funciones de un concejal y construir entre todos la ciudad que queremos. Un Consejo de Pereira más cerca. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosque de la Acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. ¿Cuadernos de 100 hojas a 580 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. ¿Cuadernos de 50 hojas a 380 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. ¡Ah! Y eso no es todo. En la Occidente Papelería, bolígrafos, wall pen, a sólo 190 pesos. Obtenga estos magníficos precios en la compra de su lista escolar. Venga ya a la Occidente Papelería y entérese de otras espectaculares ofertas. ¡Nos esperamos! En la Santa Misa, alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Unices. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Hoy estamos originando nuestra sección de deportes desde el Parque Metropolitano del Café, que está albergando a más de 900 deportistas. Este fin de semana, donde se correrá la segunda parada nacional de BMX. Y con la presencia de grandes corredores, como lo es Carlos Mario Gendo, a quien saludamos a esta hora. Carlos, de nuevo, bienvenido a la Gerendona Transnochadora Pereira. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá. La gente siempre nos acoge muy bien y sabemos que va a ser un gran fin de semana. Bueno, hablemos precisamente de este fin de semana, lo que va a pasar aquí en la ciudad de Pereira. Bueno, este fin de semana vamos a tener la segunda valida nacional. Bueno, otra vez importante este evento porque estamos ya llegando en la preparación como en nuestros mejores eventos. Entonces, esto nos va a ayudar a llegar muchísimo mejor y llegar muy tranquilos por lo que va a ser las Copas del Mundo. Se sorprende por lo que está pasando actualmente con el BMX. Luis, el solo hecho de que acá en Pereira lleguen más de 900 deportistas es un buen síntoma de lo que ha pasado en los últimos años en esta disciplina. Pues la idea de nosotros, después de los olímpicos, simplemente era que el deporte fuera más conocido. Pues ya ahora vamos a tener más deportistas, tener 900, 1000 deportistas creo que es algo significativo para cualquier deporte. Entonces, contentos porque sabemos que podemos seguir mejorando, que este deporte pueda seguir creciendo. Y ya de que vengan muchos más talentos, creo que es un tema también que nos ayuda a seguir motivando, a seguir siendo los referentes importantes. Hay que aprovechar la presencia suya, Carlos, para preguntarle la actualidad, lo que viene ahora en este 2015, el inicio de temporada. ¿Cómo ha manejado ese tema hasta el momento? Bueno, hasta el momento hemos competido una valida nacional, estuvimos en Ecuador compitiendo. Todo eso es preparatorio para lo que van a ser las Copas del Mundo. Vamos a estar compitiendo en abril en Manchester, en Holanda, en Bélgica, donde es el campeonato mundial. Juegos Panamericanos va a ser en Canadá. Creo que este año es un año bien apretado, pero lleno de competencias que nos ayudarán a sumar puntos para lo que será la clasificación de olímpicos. Esa es la gran, digamos, la gran meta que tiene usted en materia personal, Juegos Olímpicos. Porque todos soñamos con que Carlos también tenga una medalla de oro para Colombia, como nos la entregó en su momento Mariana. Pues así es, siempre, incluso desde que fuimos a Londres y estuvimos en la clasificación a Beijing, siempre pensamos en que nuestro objetivo es ser campeones olímpicos. Estamos en ese trabajo y creo que vamos en un buen proceso y por eso estamos tranquilos de que lo estamos haciendo muy bien. Carlos, un saludo por favor para todos los niños del departamento de Rizaralda, Caldas, Quindío, Norte del Valle, departamento del Tolima también donde llegamos. Un mensaje de parte de Carlos Mario Quendo, medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos. Un mensaje para todos esos chiquillos que también sueñan ser como usted. Bueno, más que nada es que hagan deporte o no, simplemente que cojan algo que les guste y que lo hagan. Porque lo más importante es que uno siempre sienta lo que está haciendo, que lo disfrute. A eso le va a sacar el mayor provecho y en este caso en mi deporte es lo que más me gusta. Entonces los invito a que eso, que identifiquen lo que más les guste, le saquen mayor provecho. Porque así van a mejorar muchísimo más. Y a esta hora saludamos al presidente de la Liga Rizaralda de Ciclismo, Santiago Robledo, gestor de muchos eventos deportivos que han llegado a nuestra ciudad. Realmente yo pienso que no nos alcanzan los dedos de las manos, Santiago, para contarlos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a los televidentes y muy contentos. Pues no más ahora estábamos hablando en el congresillo técnico que Rizaralda y Pereira en especial estaba haciendo muchísimos eventos de categoría en eventos nacionales. Y trayendo también corredores y gente de otros países para subir el nivel de nuestro ciclismo. Y nos pone muy contentos que la federación confíe en nosotros, que la alcaldía de Pereira, que tanto nos ha ayudado. Que ustedes pueden ver la pista técnicamente como está hoy en día con los peraltes pavimentados. Esto todo ha sido con la ayuda del alcalde y con el doctor Omar Parra, que la verdad ha sido un impulsador especial del deporte del bicicross. Y en especial también del ciclismo, porque no más la semana entrante con la gobernación vamos a tener el campeonato nacional de pista y ruta en las categorías juvenil y prejuvenil. Entonces, Pereira se ha vuelto una ciudad donde se hace mucho evento de ciclismo. Y así también sube nuestro nivel y estamos en las cuatro modalidades que tiene el ciclismo, peleando los primeros puestos y teniendo resultados muy importantes. Y así lo vamos a ver en estos Juegos Nacionales terminando el año. Muy bien, y desde el Parque Metropolitano del Café, con este espectacular evento que reúne más de 900 deportistas, finalizamos nuestra información deportiva. Pausa para comerciales, ya continúa John con más información. Recuerden, el alcohol con la gasolina no combina en esa mezcla, es mortal. Feliz fin de semana para todos. Señor, si su problema es la impotencia sexual y la eyaculación precoz, tenemos la solución. Cebisex Plus, tratamiento natural para que tenga relaciones más placenteras y duraderas. Señora, si su problema es la friquidez y la anorgasmia, adquiera ya Cebisex Plus, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Tenga hasta tres relaciones sexuales seguidas con Cebisex Plus y vuelva a disfrutar de la relación sexual como siempre ha soñado. Cebisex Plus, pague uno y lleve dos. Y es exclusivo de San Pedro Medicina Alternativa. Saludo a su alcance. Les habla Julián Andrés Ospina Posada, concejal de Pereira y presidente del Consejo de Pereira. El Consejo Municipal de Pereira está invitando a todos los habitantes, líderes, dirigentes, comuneros y comunales de la Comuna Oriente para que nos acompañen este sábado, 14 de marzo, a las 3 y 30 de la tarde, en el Tercer Diálogo Comunitario, un Consejo Municipal más cerca de ustedes. Y tendremos la oportunidad de conversar, debatir temas de ciudad y, por supuesto, que conozcan qué es un Consejo Municipal, las funciones de un concejal y construir entre todos la ciudad que queremos. Un Consejo de Pereira más cerca. ¿Ya compraste los útiles de tus hijos? Claro que sí. En la bodega escolar de la avenida 30 de agosto, número 2325, y está en la ruta del Megabus. Viera los precios tan increíbles. Cuadernos de 100 hojas a 580 pesos y de 50 hojas a 380 pesos. Y hay más, bolígrafos, ball pen a solo 190 pesos. Y esto lo obtengo en la compra de mi lista escolar. La bodega escolar en ruta del Megabus, avenida 30 de agosto, número 2325. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el Camp y Bosque de la Acuarela. Y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC News. El acontecer del mundo de la farándula, la cultura, el entretenimiento y los lanzamientos musicales del Eje Cafetero están aquí, en la Zona Rosa, con la lindísima Angie Taborda. ¿Qué tal? Mi nombre es Angie Taborda. Aquí están las noticias del entretenimiento y la farándula en la Zona Rosa. Después del éxito alcanzado a nivel nacional con su canción Doble de Edad al lado de Alberto Desai, la artista del género urbano Astra regresa con algo pendiente. Un tema romántico pero al mismo tiempo lleno de mucho sabor. Astra es una joven reggaetonera nacida en Bogotá, la cual con temas como Dame Tiempo y Doble de Edad se ha convertido en una de las voces femeninas más representativas del género urbano en Colombia. Bueno, yo soy una cantante de música urbana, una representante femenina del género urbano y ya llevo en esto, ya voy para los cinco años profesionalmente tocando puertas y escalando y recorriendo el camino. Sí, gracias a Dios el año pasado lancé mi quinto sencillo que fue Doble de Edad, Piturín, Alberto Stiley. Fue una canción que dio mucho resultado a nivel nacional, me puso en el mapa y bueno ya esta vez venimos con un nuevo sencillo ya un paso más adelante, entonces estoy súper feliz. Esta revelación del reggaeton estuvo de visita promocional en Pereira, presentando su nuevo sencillo al lado de Yelcid titulado Algo Pendiente. Esas historias de amor en que aún la última página no se ha escrito. Bueno, este nuevo sencillo que estamos promocionando se llama Algo Pendiente, es un featuring con Yelcid, un artista increíblemente talentoso. Y bueno, es la historia de cuando tú te reencuentras con alguien del pasado con quien tuviste una relación muy bonita, pero de un momento a otro se desapareció, entonces ahora está volviendo otra vez a pedir cacao y yo ya le estoy diciendo que le va a costar, le va a costar volver. Volver. Bueno, en Twitter e Instagram me pueden encontrar como Yo soy Astra, Astra lo escriben A-S-T-R-A, la website es www.yosoyastra.com, Facebook, Youtube, Yo soy Astra todo pegado y ahí me encuentran y estamos conectados. Y hoy no creo en ti, aunque algo siento en mí, ¿Quién garantiza que no volverás a mentirme otra vez? Yeah, yo soy Astra. Ahora no creo solo en lo que veo, tuya actitud te dejo empezando de cero, aunque salgo pendiente a sacarte de... Con toda, así vuelve a los escenarios el cantante popular Andrés Grisales con su nuevo éxito Me Vuelvo Loco, una vivencia propia de un amor que por poco lo mata. Si de amor nadie se muere, si me estoy volviendo loco, me la paso todo el día conversando, hablando solo. Andrés Grisales es un joven artista pereirano que hace ocho años arrancó su sueño de ser cantante con mucho éxito con el tema Se Me Borró el Cassette, el cual sonó muy fuerte en varias estaciones de radio y canales de televisión. Después de una pausa para perfeccionar su estilo, vuelve a la escena musical con su nuevo éxito Me Vuelvo Loco. Se Me Vuelvo Loco es una canción que gracias a Dios está gustando y mucho en el género, a los chicos, a la gente joven, se me dio música popular para tanta gente, o sea, para la gente joven y la gente que siempre le ha gustado la música tradicional popular. Es una canción que escribí a raíz de un despecho que casi me mata, me jodió de psicólogo, de psiquiatra, una mujer que me dio pero duro y gracias a Dios pues ya superamos ese trabajo, ese proceso y sacamos Me Vuelvo Loco, una canción muy buena para dedicar. Me Vuelvo Loco, ya suena muy bien en la radio del Eje Cafetero y el sueño de Andrés Grisales es que pronto se convierta en éxito nacional. Estamos visitando todos los municipios, estamos hablando mucho en Caldas, en el Quindío, estamos hablando mucho y aquí también en municipios de Rizaralda nos están apoyando mucho las emisoras comunitarias y los canales comunitarios. Conmigo estás acabando, me estoy volviendo loco, si no me estás matando, si no tengo remedio a psiquiatra me embarcho, conmigo estás acabando. Bueno, Me Vuelvo Loco, la pueden encontrar en Youtube y el Facebook Andrés Grisales, pueden seguirme a través de mi Facebook y nada, los teléfonos también son 320-44-66-037, la chica que me quiera llamar, ahí estamos, estamos buscando novia. Me estoy volviendo loco, si no me estás matando, ya son muchas las dudas, conmigo estás acabando, me estoy volviendo loco, si no me estás matando. Crónicas de Pantalón Corto es una obra literaria del periodista, locutor y presentador José Fernando Ruiz, la cual relata 19 divertidas historias de sus aventuras y desventuras de niño y adolescente en las calles de Dos Quebrados. En un acto absolutamente emotivo, lleno de buena música, amigos y tertulia, el comunicador José Fernando Ruiz presentó oficialmente su libro Crónicas de Pantalón Corto, un anecdotario que describe de manera simpática cómo crece un niño a la par que se desarrolla como municipio la pujante Dos Quebradas. Hay un espacio para mí importantísimo que es Dos Quebradas, Dos Quebradas yo lo vi crecer y Dos Quebradas me vio crecer a mí, crecimos juntos, vimos cómo las calles poco a poco se fueron pavimentando, cómo mientras crecíamos iba llegando la industria, cómo el comercio florecía en Dos Quebradas y cómo poco a poco Dos Quebradas se va convirtiendo en el municipio industrial de Colombia. Yo, por mi parte, me convertí en un periodista, en un comunicador social que tenía en algún momento que vaciar el alma para contarle a la gente de esta generación y a la gente de mi generación cómo fue mi infancia, que de pronto no sea muy importante, pero lo importante ahí es el escenario y las aventuras y desventuras de un chico de pantalón corto que vivía sorprendido diariamente con las cosas de la vida. Esta buena obra literaria tiene sabores, olores y mucha, mucha balada romántica, pues describe naturalmente las pilatunas y conflictos de un niño y adolescente que se adapta al mundo en la década de los setentas. Cuando llegó el primer televisor, cuando la gente se asomaba por las ventanas a mirar así el televisor en blanco y negro, porque esa era una novedad, cuando llegó el hombre a la luna, cuando vino el Papa Pablo VI a Colombia, cuando tuve la primera novia, ese primer beso electrizante, esa vecina, esa sorpresa de la Plaza de Toros, del paracaidista torero, de Batman y Robin montando el motoneta para torear por la tarde del domingo en la Plaza La Castellana, esas historias del crucero, en fin, hay tantas cosas comunes en ese barrio, en ese municipio que se llama Dos Quebradas, que creció conmigo y que me tocó a mí cuando fue declarado municipio ya independiente de Pereira. El primer tiraje de crónicas de pantalón corto se agotó en pocos días y ya su autor está preparando una segunda impresión, pues son muchas las personas que se identifican con estas divertidas historias de una Dos Quebradas joven que ha crecido a pasos agigantados. La zona rosa les extiende la invitación para que visiten la plazoleta cultural Torre Central en Pereira, donde confluyen de manera agradable la música, la literatura y el arte. Allí también se encuentra exponiendo una obra bellísima del artista plástico Germán Pulgarino. Vienen funcionando con bastante éxito las tertules culturales en el primer piso de Torre Central en Pereira, donde semana a semana confluyen allí la literatura, la música y el arte, convirtiéndose en un nuevo espacio para las expresiones artísticas de los ciudadanos, sin ningún costo y en un espacio abierto y totalmente agradable. Nos hemos dado a la tarea de consolidar un espacio para la cultura, tenemos una sala permanente de exposición y cada mes tenemos un encuentro con la literatura. Hacemos una tertulia que combina los tres elementos, literatura, música y arte. Esto con el propósito de apoyar todas las manifestaciones culturales y artísticas de la ciudad y reconociendo que la ciudad tiene muy pocos espacios culturales, entonces Torre Central dentro de su política y responsabilidad social y empresarial le brinda este espacio cultural a todos los artistas de la ciudad. En ese momento en una exposición colectiva nacional está presentando su obra el artista plástico Germán Alonso Pulgarín, quien plasma en su creación las bondades naturales y arquitectónicas de Pereira y Dos Quebradas. Todo lo que yo hago son vivencias, lo que pinto son vivencias de lo que me ha pasado, de lo que yo he conocido anteriormente. En ese momento estoy exponiendo, por ejemplo, un paisaje de los quebradenses y otro paisaje acromático de recuerdos de una peregrina antigua. El estilo artístico que desarrolla el maestro Germán Pulgarín se denomina puntillismo y consiste en aplicar sobre el lienzo, en vez de trazos o pinceladas, pequeños puntos de colores primarios que combinados y mirados desde cierta distancia forman en la retina la imagen y el cromatismo deseados por el artista. Es muy difícil el puntillismo porque es de tiempo, es de mucha paciencia y ha tenido las exposiciones que yo he hecho aquí a nivel local y a nivel, pues, la gente que lo ha expresado lo que ven. Hay muchas cosas que, es un don que Dios me dio. Así que todos cordialmente invitados a disfrutar de todas las expresiones artísticas reunidas en un solo lugar, en la plazoleta cultural del edificio Torre Central, un sitio fresco, cómodo y cerca a todo. Y esto ha sido todo por hoy, los espero en ocho días con más del entretenimiento y la farándula de Pereira y el mundo entero aquí en la Zona Rosa. Un beso. Muy bien, y de esta manera terminamos nuestra emisión de noticias del día de hoy, no sin antes de decirle a todos ustedes que muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que nuevamente el próximo lunes se conecten con el acontecer noticioso de la región en CNS Noticias. Recuerden que también pueden visitar nuestro sitio web, estamos en www.cncregional.tv. Además de agregarnos al Facebook, aparecemos como Canal CNS y seguirnos en Twitter, arroba CNS Noticias. Un feliz fin de semana a todos, que la pasen muy bien. Un feliz fin de semana más. Un feliz fin de semana a todos, que la 2828 Galaxy Sett MONS yOhio también en un territorio que, ya claro, estamos en cuanto a Kakadone. Un feliz fin de semana a todos. Día estar con los mantenimiento de losESS款 a superñado o no. Un feliz fin de semana a todos, que la atracción con elacje y player de la我跟你講